Casi un millón de pesos en salarios de funcionarios de confianza para DAPAS. Los sueldos van desde 30 mil hasta 54 mil pesos y en aguinaldos suman más de 2 millones 300 mil pesos. Los montos van de 19 mil hasta 147 mil pesos que se llevan en diciembre y a esta cifra se le suman los vales de despensa y prima vacacional, prestaciones que han logrado los sindicalistas pero también percibe el personal de confianza y directores. De acuerdo a la nómina correspondiente al tercer mes del año, el gasto mensual para cubrir las percepciones de 52 funcionarios, entre jefes de departamentos, directores de área, coordinadores, auxiliares, analista, ayudantes, asistente de director, contralor y el mismo director del organismo operador del agua, el monto es superior a los 951 mil 636 pesos, sumado a los 76 mil 130 pesos correspondientes a vales de despensa, prima vacacional cuya cifra es más de 494 mil pesos y 2 millones 379 mil que reciben en diciembre por concepto de aguinaldos, los 75 días que están establecidos dentro de su contrato colectivo. Y pese a que en repetidas ocasiones el director del organismo, Marco Antonio Guillén Rivera, ha señalado que durante estos meses de la administración ha disminuido las percepciones del personal. En la nómina hay salarios que van desde los 30 hasta los 54 mil pesos. Con información de Maggie López, el Mañana Multimedios.